El informe del hecho fue ofrecido este martes por Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional. En Salcedo fue apresado por miembros de la Policía Blamoste Marino Reinaldo Almanzar, quien reside en el sector Rabo Duro del referido municipio, por el hecho de este la noche de ayer hirió de balas suez con Cubina, la nombrada Jazmín Lantigua de 26 años. Esta reside en el sector San José del referido municipio, la cual se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público de Salcedo, a consecuencia de presentar herida por arma de fuego en región umbilical según diagnóstico médico. Herida esta que se la ocasionó el detenido con el revólver marca Izmi Hueso calibre 38, ocupándole la referida arma con cuatro cápsulas y un casquillo para el mismo, el cual portaba sin ningún tipo de documento. En cuanto al prevenido y lo ocupado, serán puestos a disposición de la justicia.